¿Cuánto haces que vendes en la calle y a qué hora te levantas para amasar el pan? En la calle, acá en Villa Mercedes, estoy saliendo hace ya más o menos un año y medio. Normalmente es de las 2 a las 4 de la mañana. En ese horario es según la mercadería que pienso hacer y según cómo está el clima. ¿Cómo se compone tu familia? Mi familia se compone de mi esposa, yo y dos hijos. Uno de 8 meses y uno de 5 años. Yo 23 años. ¿Cómo le va la venta en la calle del pan? Gracias a Dios, bien. Salimos y como lo dije, es salir a rebuscársela y a ganar el peso para no cometer ningún tipo de cosa que no sea correspondiente. Y mantener una familia, porque hoy día no está fácil mantener una familia y ni tampoco está fácil conseguir trabajo. Primeramente mi mamá. Después de mi mamá salimos todos, gracias a Dios, trabajadores. Cada uno de mis hermanos han salido trabajadores. Y ahí se fue aprendiendo también de todo. Uno va aprendiendo. Yo creo que el trabajo que yo hago, lo que más duele es cómo trata la gente. Muchas personas que pasan y ni siquiera te saludan, ni siquiera una sonrisa. Y muchas veces te dan vuelta la cara y ni siquiera te miran. Yo creo que no todos somos iguales. Y yo lo primero que busco es que la gente vea que yo no soy una mala persona y trate de levantarle el ánimo a los demás, a los que pasan, una sonrisa, un chiste. Y hacer lo mío es lo que me gusta, que es vender prácticamente y trabajar. ¿Y a qué hora empiezan a vender en la caja? Y a las 8 de la mañana tenemos que estar acá. Eso es algo que a mí me gustó siempre, tener una puntualidad. Y para mí las 8 de la mañana es el horario justo. Un poquito más para el verano va a ser un poquito antes. Y a las 7 porque ya empieza a amanecer un poquito más temprano y empieza a pasar la gente más temprano. ¿Qué es el mensaje para los jóvenes, esto de decidir el camino del bien para trabajar? Primeramente, tener fe plenamente en Dios. Segundo, empezar a confiar en uno mismo. Y tercero, seguir su sueño. Mi sueño es tener una panadería. Y lo voy a lograr.